Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos aquí a mis redes sociales. Me da muchísimo gusto compartir como cada viernes con los abogados de labor, los abogados de trabajo de Gallardo Lofirme, justamente para poder hablar un poco de, en este caso, un accidente. Un trabajador de la Florida murió en un accidente laboral y, bueno, es algo de lo que hemos hablado muchas veces, pero que es tan importante, porque la gente no conoce sus derechos. Me acompaña el abogado Rainier Regueiro, abogado de trabajo de Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Estoy bien. Gracias por tenerme en el programa, Mario. Un placer. Mucha lluvia hoy acá en Miami. Mucha lluvia. Abogado, este trabajador trabajaba para el Departamento de Transporte de la Florida y tuvo que ser extraído de un sitio, de un pozo, de un sitio de construcción en el condado de Orange y murió, según dijeron las autoridades. ¿Qué pasa en casos así? Cuando hay un caso de esta manera, el seguro de la compañía en ese momento tiene que tomar responsabilidad y tiene que comenzar a investigar. Y cuando no tiene que haber falta, no importa de quién es la culpa, si es la negligencia por el trabajador o por la compañía, pero no importa. El seguro tiene que después pagar todos los gastos funerarios y después puede dar hasta $150,000 dólares para la familia por la muerte de esta persona. Acuérdate siempre que podía haber otros factores que puede llegar a la muerte de esta persona. Por ejemplo, si había un tercer partido, vamos a decir que la persona estaba manejando un camión y después otro carro le da en el recurso de trabajo, puede ser que tengas otro caso contra ese tercer partido, pero contra la compañía. El seguro de la compañía le va a cubrir los gastos funerarios y hasta a $150,000 dólares. Todo depende en cuántos dependientes la persona dejó cuando se murió. O sea, si tenía esposas, si tenía niños, si los niños necesitaban ayuda médica o están incapacitados ellos, si no tienen nada de eso y el dinero va a unos padres, que los padres son los dependientes. Todo depende en cuánta familia deja el trabajador. Hasta $150,000 dólares. ¿Y cómo es que se calcula qué cantidad es que le tiene que pagar el seguro? Sí. Como comienza, si la persona que se queda viviendo es una esposa, ¿verdad? Vamos a decir una esposa o un esposo. Después la persona va a recibir 50% del salario que la persona ganaba por semana hasta que llegue a $150,000 dólares. Vamos a decir, si la persona ganaba $1,000 dólares a la semana, esa esposa va a recibir $500 dólares cada semana hasta que llegue a $150,000 dólares. Si la persona tenía una esposa o un niño al lado, después para cada niño que es dependiente va a coger 16.77% más los 50%. Por ejemplo, usando el ejemplo de los $1,000 dólares, si ellos reciben $1,000 dólares a la semana, después cada semana van a recibir $666,000 hasta que llegue a los $150,000 dólares. Si solamente son niños que son los que sobreviven a la persona que fallece, esa persona va a recibir 33% de lo que ganaba la semana hasta que llegue a $22,000, o a que tenga 22 años. Menos que el niño tenga alguna incapacidad o algún problema, después puede ser que llegue hasta que colecte los $150,000 dólares. Y si son padres, que son los dependientes, después cogen 25% hasta que lleguen a $150,000. Y el último es si el dependiente es un hermano o hermana o un abuelo o abuelo, cogen 15% de lo que ganaba a la semana hasta que llegue a $150,000 dólares. Ok, interesante. Abogado, y esto es en caso de muerte, pero en caso de accidente que la persona le deja problemas, estoy pensando el caso que hemos comentado recientemente de un trabajador de Amazon que le dieron un golpe, se quedó con problemas en un brazo. ¿Cómo expluye ese proceso? Sí, ese proceso es diferente porque la persona todavía vive. Ellos tienen derecho a un doctor gratis por el resto de su vida, por la lesión que tuvo en el trabajo. Y si el doctor dice que la persona no puede trabajar por algún tiempo, ellos le tienen que pagar el 60% de lo que ganaban de su salario por semana, cada semana que el doctor dice que no puede trabajar. Y esos son los dos beneficios que tú coges. Si tú una persona que, infortunadamente, tienen una lesión en el trabajo, pero no una que resulta en muerte, pero tú continúas a vivir, esa persona con esos dos beneficios. Ok, perfecto. Abogado, ¿qué otros casos ha estado viviendo esta semana? Que nos pueda contar un poco. Sí, hay casos de personas que no le están pagando el overtime, el tiempo y medio cuando trabajan más de 40 horas, casos donde no le pagan el salario mínimo por no pagarle el correcto. También a merceros donde en la compañía le quitan los tips, lo pagan correcto, pero le quitan las propinas. Eso es ilegal también. Tenemos unos casos de discriminación. Discriminación por muchos diferentes tipos, color de piel, origen nacional, religión, incapacidad, género, orientación sexual, edad más de 40 y también por ciudadanía. Es ilegal. Si una persona tiene un permiso de trabajo en Estados Unidos, es ilegal tú discriminar y decir, no, yo solamente quiero contratar a una persona que es ciudadano o residente. Y también la diferencia es lo mismo. So, si tú eres una persona que trabajas con una compañía y ellos quieren votarte para traer a una persona que no tiene permiso de trabajo, eso es ilegal. Ellos pueden decir que lo están discriminando porque ellos tienen un permiso de trabajo y la compañía prefiere pagarle a una persona que no tiene permiso para, vamos a decir, no pagar taxes. Eso, eso, todo este diferente clase de casos nosotros tenemos. Ok, y me llamó la atención esto que me estaba diciendo de los meseros. No sabía que, porque yo sé que hay restaurantes que les exigen a los meseros que la propina tenga que ser colectiva y cosas así. Oh, sí. So, hay dos maneras que un restaurante puede hacer cuando vienen las propinas. Ellos pueden decir, cada persona coge su propia propina o ellos pueden hacer lo que se llama en inglés un tip pool, que es colectando todas las propinas en un bulto y al término de la noche decir que todo el mundo coge un porcentaje de ese bulto. El problema que viene con ese tip pool, esa colección, es que solamente meseros y las personas que ayudan a los meseros son las personas que pueden coger de esas propinas o a gente que trabajan de bartender, o alguien detrás dando los tragos. Tragos. Ellos pueden coger, el manager no puede coger, el cocinero no puede coger y la persona detrás ayudando al cocinero no puede coger. Y eso es algo que yo sí veo mucho en Miami, es que un manager va a decir, ok, o un dueño de una compañía, dice, vamos a hacer la colecta, pero todo el mundo coge un porcentaje. Y eso es ilegal. Yo también ayudo con clientes que vienen y me dicen, mira, yo creo que me están dando propinas menos de lo que me deben dar porque lo están haciendo incorrecto. Y eso sí también ayudamos. Pero es importante saber que la ley cambió hace unos años. Antes de 2020, la propina no era tuya. El dueño se podía quedar con la propina y tú no podías hacer nada. Pero después de 2020, no importa qué manera de propina, si él se queda con la propina, él no puede. Entonces, si una persona dice que me votaron mi última semana y no me dieron mis propinas de esa semana, solamente me pagaron el sueldo mínimo, eso es ilegal y usted tiene que dar las propinas. Ok, ok. Aquí, bueno, hay personas que dicen que en los comentarios en Instagram que 150 mil dólares es muy poco dinero para todo el, para lo que significa una vida. Por eso que yo dije que eso es lo que él, con la compañía donde tú trabajas, es lo que va a tener que pagar. Pero si hay un tercer partido que tú puedes decir causó el problema, eso es un caso diferente y eso puede ser por daños emocionales y puede ser mucho más de 150. El ejemplo más importante y más grande que se puede ver es un lugar de construcción. Cuando hay construcción, hay un contratista general que él contrata diferentes subcontratistas para hacer el proyecto y puede ser que la compañía tuya, donde tuvo el problema, no es, te tiene que pagar 150, pero puede ser que había un martillo defectivo, ¿verdad? Había un material defectivo, puede ser que había una persona que no debía haber estado ahí que causó el problema, eso cuando es, viendo los otros diferentes clases de casos, esos son tercer partidos y puede ser que tú traigas un caso con los tercer partidos, pero contra la compañía tuya, donde tú trabajas, en la Florida es limitado a 150 mil, pero acuérdate siempre, no tienes que probar nada, no hay, tú no tienes que ir a la corte y probar que alguien tuvo la culpa, es automáticamente que la ley tiene, el seguro te lo tiene que dar, pero estás limitado. Claro, gracias abogado, gracias a todos por la sintonía y bueno, en la tarde a las 5 nos vemos para responder a sus preguntas de inmigración con los abogados de inmigración también de Gallardo, gracias abogado. Gracias a ti Mario. Buenas tardes. Dime cuál es el periodista que está en el bus, es malo que en con, el periodista que te trae toda la información, es malo que en con, el periodista de la radio y la televisión, es malo que en con, habla de temas cubanos, está de inmigración, es malo que en con, oye, dale, conectate y comparte, comparte, déjame un like, dale, conectate y comparte, dale, conectate y comparte.